¡Ya la llevo! Me gustó compró ese potrillo que venía con muy buen lote Me gustó para las carreras porque el potro tenía aporte 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Ya la llevo! ¡Ay, qué felicidad! Desde Las Vegas, Nevada, ranjeron ese caballo Al estado de Chihuahua, Antonio y Carlos, su hermano Que en la cuadra Tres Lagunas empezaron a cuidarlo En la primera carrera, no se ha tomado al terreno Pero al correr la segunda, el cuaco arrancaba el viento Ricardo López decía, trae poder para los buenos ¡Esta, eh! Trece carreras han salido, no cualquier cuaco las pone Y el Corchito lo logró, corriendo contra campeones Le jugó a muy buenas fieras, los dejaba en los cajones Déjanos a casas grandes, de Juárez hasta Ascensión Que fuerte se vio el Corchito, topándole a lo mejor La gente que lo apoyaba